les hablo integrador pr para el gamer puerto rico saludo a todos en este nuevo vídeo bueno mi gente tengo aquí el karim sultán classic carrito nuevo ahorita lo compré y lo modifique este es el original me da un millón doscientos y pico de mil dólares así que voy a copiarlo ya yo lo copié porque estaba probando los trucos están funcionando así que no no como como yo digo este no bajen la guardia empiecen a colores por y para abajo y tengan es lamban y si es lo mejor que hay este así que lo metemos en nuestro centro operaciones rápidamente nos bajamos y nos vamos aquí lo que hacemos es nos cambiamos de instrumentaria de ropa para que grabe y nos dirigimos hacia nuestro game room ahora nos vamos al game room primera que sí segunda que no i'm not in the business of making money i'm not in the business of making money vamos a nuestra oficina para abrir la puerta que es lo primero que hacemos mi gente oficina, abrir puertas ahora nos vamos donde está la bartender y nos paramos en esta botella que está aquí me echo para atrás un poco cosas de aquí, rápido que tú das flechita a la derecha le vas a dar la opción flechita a la derecha opción yo busco mayormente esa persona con puntería diferente a la primera que sí, a la segunda que no voy y le doy opción le doy online le doy criminal para atrás actividad, jugar actividad creada por rockstar misiones y robo de titanes aceptar y aceptar ahora le doy opción online y tarjetas tiburón le doy para atrás para atrás y para atrás ahora me muevo hacia donde yo tengo los RH8 nos montamos en este RH8 lo que vamos a hacer es lo siguiente nos paramos aquí cuando él se vaya a sentar le vas a dar flechita a la derecha y acelerar tan pronto él se siente flechita a la derecha y acelerar así que le damos Y la Y cuando él se siente flechita a la derecha y acelerar ahora lo que hacemos es le damos nos vamos para nuestro búnker buscamos la persona con puntería diferente primera que sí segunda que no nos vamos a hacer Aquí tenemos el carro, para que vean, dice Bayamón, nos montamos y cambio la tablilla. Lo que hacemos es, lo metemos en el centro de operaciones, el original se fue para el game room, le damos flechita a la derecha, le damos aceptar, enviamos el original al game room y tenemos la copia aquí. Nos bajamos y ya clonamos este carro. Esta es la copia, miren la tablilla, que nos dice Bayamón, como el otro que era original. Así que este truco está trabajando muy bien, muy bien y es súper, súper fácil. Así que les exhorto que usen Slambang, usen Easy, que te dan 1.8, 1.7 por esas copias. Así que, truco funcionando, mi gente. El carrito está bien, bien bonito, bien chulo. Es una maquinita bonita. Así que, denle enduro para que puedan tener esos garajes llenos de Slambang o de Easy, para que ustedes puedan tener el dinero suficiente para comprar todo aquí en este juego de GTA V Online. Les hablo Intrador PR para Gamer Puerto Rico. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.